Bueno y hoy en Extremo en Extremo, realmente vemos que Popayán va para atrás. Hoy encontramos y nos hemos enterado de la gran noticia, van a entregar en concesión a nuestro tránsito, a nuestra Secretaría de Tránsito y Transporte. Además nos enteramos también que sigue en TEL. Ayer querían entregar la facturación del acueducto, hoy la concesión la va a entregar para tránsito. ¿Qué más va a hacer la administración municipal? ¿Qué debemos esperar? ¿Que las empresas se acaben? ¿Que vayamos de mal en peor? Ustedes juzguen y piensen, si cobran tanto en este momento por un parqueadero, si suben tantas cosas en la grúa, ellos tendrán que tener metas claras y justificar el recurso que tienen que entregarle durante 25 años a la administración porque la concesión está dada. ¡Suscríbete al canal!